Nos vamos con Cristian, que está con Andrés, Matías, Nilo, Bruno y Alejo, o sea, con Arde Montevideo, esta joven banda uruguaya que le ha puesto música a la nueva mañana de Monte Carlo Televisión. Así es, y en el estreno de esta nueva mañana de Buendía Uruguay aquí en Monte Carlo Televisión, también estrenamos nueva cortina, nueva canción de apertura y la misma gentileza de Arde Montevideo, a quien recibimos con un fuerte aplauso. ¿Cómo va, muchachada? Bueno, bienvenidos. Una banda que tiene pocos años, ¿desde cuándo están juntos? Estamos juntos desde hace dos años más o menos. ¿De dónde se conocían? Del ambiente, del ambiente de la música rock, medio alternativo, medio... de banditas andas. Yo la sé la historia, pero está bueno que la cuenten ustedes. Para la gente, ¿cómo se dio esta conjunción de haber llegado a ser la cortina de Buendía Uruguay? Bueno, la cosa es que contactaron a Milo y Milo nos pasó la idea de... Mirá, estaría bueno componer algo para Buendía Uruguay. Y él entró a tirar unas bases con la guitarra y nos fuimos pasando a través o de Skype o de algún sistema. Y ahí fuimos como cada uno aportando su idea. Bueno, Matías la batería, Belén el bajo. Y con eso, bueno, fuimos armando y terminamos con lo que está ahora. Está bárbaro. Aparte fue unánime cuando llegó la canción compuesta con todo este mecanismo que hoy por hoy permite la tecnología. Enseguida dijimos, la escuchamos y dijimos, es esta. Así que no es sencillo captar también el espíritu de un programa que estaba además comenzando a gestarse en esta nueva etapa para hacer una canción. Bueno, este fin de semana tienen presentación, ¿verdad? Tocamos el 19 de abril, este viernes, en El Barril, en Mercedes y Cristina Roja. Así que los que quieran ir, anticipadas a 70 pesos y en Puerta está a 100. Para conseguir las anticipadas nos pueden contactar por vía Facebook. Este, a facebook.com barra Arde Montevideo, que es el nombre de la hora. Ahí tenemos entonces la dirección. Y con esto vamos cerrando, señoras y señores. Hasta mañana, 8 y media, Arde Montevideo, ya lo saben. El viernes próximo en El Barril. ¿A partir de qué hora? A partir de medianoche. Medianoche, medianoche. Está bueno decir eso, sí. Ahí arranca la zona. Yo sé que en El Barril son lazos y lo bueno se hace esperar, así que va a estar bueno. Acompañen a Arde Montevideo, que aquí, no, tiene, Buen Día Uruguay se llama la canción. Buen Día Uruguay, señor. No te da para el programa. Por supuesto. Señoras y señores, Arde Montevideo se despide de Buen Día Uruguay, cantando Buen Día Uruguay. Y nosotros nos despedimos hasta mañana, 8 y media. Chao, que tengan linda jornada. Amanecer, una nueva mañana diferente. La calle, las costumbres de la gente. Y poder verse en todo lo que hay. Buen Día Uruguay. Amanecer, una nueva mañana diferente. La calle, las costumbres de la gente. Y poder verse en todo lo que hay. Buen Día Uruguay. Buen Día Uruguay.